Buongiorno cari amigo, Da Pablo, el giorno de hoy, doy un saluto a todas las personas que nos guardan con este canal, a todas las personas que se han inscrito y a las que ya son inscritas, un grandísimo saluto, aunque aprofito para darle un saluto a Francesco, Francesco, que cosa faciamos hoy? Y hoy faciamos abdomen, abdomen, voy a fare 7 minutos per elaborar el abdomen, andiamo a bruciare, vamos a diventare el abdomen live, vamos a buttare quella pancia, vamos a mantenernos tonico y firme, porque el estate sta arrivando, no solamente por el estate, anche per la salute, porque la salute es belleza, y la belleza es salute, Ese abdomen va a rimanere un abdomen live, 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 toda la gente vuole avere el corpo bello, pero nessuno vuole pagar el precio, tutto en questa vida si vuole, si vuole empeño, sacrificio, costanza, costanza, ok? Y tu el giorno de hoy, tu le vas a metter un pochino de voglia, y costanza, y disciplina, yo este circuito que faccio hoy, te lo consiglio que tu lo faci almeno de 2 a 3 volte a settimana, ok? Ok? Eso me da un pochino el sole, vamos a metere, vamos a metere biocchiale, biocchiale, ok? Prepárate, prepárate, que vamos a iniciare nuestro ejercicio per bruciare el abdomen y diventarlo tonico como una chocolate, si? Ta 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 ta, son un poquito apanato, pero piado piado, voy a ir riunyendo mi objetivo, ok? Vamos a iniciare, voy a colocar mi timer, vamos a fare, será un lavoro corto, pero intenso, 30 segundos de laboro, y con 10 segundos de recupero, solo 7 minuti, va bene? 7 minuti, ce la facciamo. Dove el timer, el timer, ok, se inicia. 4, 3, 2, 1, 0. Mountain Cliver, Mountain Cliver. Vamos a fare, queremos Punta Cliver. Mountain Cliver. Mountain Cliver. Mountain Cliver. Posiciones. Pero siempre a tu ritmo. A tu ritmo. El pie se alza de pera. El pie se alza de pera. 2, 3, 2, 4, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 11, 10, 11, 13, 13, 13. Nuestro próximo ejercicio, llegamos con el Plante, 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 Postura, Respira profundo, Próximo ejercicio, break y Sustainable Time, Listo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!